Mi convicción sobre la importancia de internet es previa a internet, porque en definitiva internet posibilita la comunicación entre computadoras mediante el sistema de hipertexto y el vínculo con cualquier otra computadora del mundo. Pero la base es la computación. Y hace más de un cuarto de siglo, en un libro que publiqué, decía esto que me parece sigue teniendo vigencia, o aún más vigencia. Lo que decía era, referido a la educación, que la escuela necesita la computación, no como un mero artificio que evita penurias y aburrimientos, sino como un modo de promover el razonamiento lógico. El niño que aprende, no ya a usar programas, sino a crearlos, desarrolla su capacidad de inferencia, se habitó al algoritmo, adquiere la disciplina de eslabonar, estructura su mente de manera tal que dogmas e incongruencias encuentren muy difícil el acceso. La posibilidad de crear una comunidad virtual que abarque todo el mundo, multiplica esta posibilidad. Por eso, siendo Ministro de Obras y Servicios Públicos, en 1988, autoricé los primeros cinco servidores en una época donde todavía Internet no era comercial, y bueno, la televisión, la Internet comercial se inició en 1991, de una manera más amplia, en 1993. Y esto ha venido a producir varios efectos en la sociedad, ante todo a cambiar los modos de producción. Todo cambio de modos de producción provoca alteraciones muy importantes en las sociedades. La revolución industrial, que permitió sustituir la fuerza humana por la fuerza de las máquinas, bueno, por ejemplo, hizo advertir a la sociedad, después de siglos y siglos y siglos, que era necesario aburrir la esclavitud. Era necesario porque el trabajo humano de fuerza se había tornado imprescindible. Además, este modo de producción, que obliga a congregar fuerzas de trabajo, dio origen al capitalismo y también al comunismo en el sentido que no fue otra cosa que capitalismo de Estado. El modo de producir era igual en ambos mundos. La computación y la posibilidad de intercomunicarse provoca también un cambio de voz de producción. Permite el teletrabajo, permite la descentralización del trabajo, de la producción. La producción acelera sin duda muchas fases, permite una mucho mayor productividad, el tiempo disponible, produce mucho más bienes y servicios que en el modo tradicional de producción. Ahora, lo que pasa con cualquier cambio es que nos vamos acostumbrando de a poco y se nos vuelve natural. Cuesta pensar que alguna vez no hubo internet. Ya estamos tan habituados a esto que nos parece que existió siempre. Como diría Borges, respecto a la ciudad, pero se puede aplicar a esto, la juzgamos tan eterna como el agua y el aire. Esa forma parte de nuestra vida. Y entonces eso nos hace perder perspectiva. Es muy difícil ubicarse en un momento anterior y advertir cómo la sociedad se está transformando a través de estos nuevos modos de producción. Y eso provoca también una transformación en la concepción intelectual de las cosas, que es a lo que me refería en ese libro. A la posibilidad, a la necesidad de inferir, de relacionar, de comunicar. Que altera el lenguaje, altera las relaciones personales, aunque sean virtuales, introduce elementos que no teníamos con anterioridad. Y permite actividades impensadas. Cuando en 1999, 2000, presenté el proyecto para la firma digital, se abría una posibilidad que para muchos era inimaginable, la posibilidad de transmitir documentos firmados, en un sentido firmados, por lo tanto válidos, a distancia, poder firmar un poder válido a miles de kilómetros, poder transmitir documentos, certificados, planos, imágenes, imágenes, autenticadas. Todo esto también implica una enorme transformación en todo. Desde las tareas notariales hasta el comportamiento y la formación de sociedades. Hay una comunidad virtual que abarca todo el globo. Siempre es difícil transmitir esto, porque no hay conciencia de lo que esto significa, por esto que hablábamos, de la gradualidad de las transformaciones. Nadie piensa, por ejemplo, hoy día, en este fenómeno de la telefonía. Desde luego que uno esté hablando aquí con una persona que está a 12.000 kilómetros de distancia, o a mil metros, y que se pueda establecer un diálogo, bueno, eso se juzga natural, como si hubiese existido siempre. Nadie piensa, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo ocurre este fenómeno mágico? Y lo mismo pasa con, bueno, por supuesto con la televisión, que amplía ese fenómeno, permitiéndonos ver el partido que se está jugando en Sudáfrica, o que nos permitió en un momento ver el descenso en la luna. Todas estas transformaciones modifican la vida de este uno, hacen que se viva de una manera totalmente distinta de la forma de vida que tenía hace 100 años, 150 años, ni decir hace más de 200 años, más de 100 años ya, ya era una vida totalmente diferente. Internet ha venido a producir un fenómeno tan importante como en su momento fue la telefonía, con la posibilidad además de tener un efecto modificador de los modos de producción mayor que el que ya tenía, por supuesto, la telefonía al permitir la interconexión a distancia. Pero esto tiene una capacidad de modificar el modo en que nos relacionamos, el modo en que producimos, el modo en que comunicamos, incluso tiene, como se sabe, una gran importancia política. Internet ha sustituido a la tribuna. Internet permite dirigir mensajes de una manera masiva. Internet salta la barrera económica para la comunicación con gran parte del público, con masas, la comunicación con las masas no era posible de este modo, ni siquiera a través de la televisión que tiene restricciones. Uno es el editor cuando utiliza las redes sociales, cuando utiliza email, está uno comunicando. No hace falta tener un capital, no hace falta tener una organización empresaria. o sea, aquello que era un privilegio de quienes tenían acceso a la radio, acceso a la televisión, se está disipando. Uno puede ser, uno mismo, una radio. Uno puede emitir un mensaje a un universo de gente que está interactuando, que no solo nos escucha o nos lee, sino que también participa. La participación social en la actividad pública se ha potenciado de una manera extraordinaria. La gente que era sujeto pasivo de los mensajes políticos, ahora es un sujeto activo en esa interrelación entre gobernantes y gobernados, por ejemplo. De modo que yo pienso que Internet tiene una importancia que no podemos apreciar totalmente. Todo el mundo dice que Internet es importante, que Internet ha permitido una gran comunicación, etc. Nadie podría negar esto, pero ese efecto en la transformación de los modos de producción, en la interrelación de las sociedades, en nuestro modo de pensar y en nuestra vida cotidiana y profesional, no siempre es apreciado en toda su magnitud.